Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y hoy vamos a hacer la misión de acompañante de Kafka llamado Carta de una Mujer Desconocida Y pero bueno chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compártanlo que ahora sí comenzamos con lo que es el vídeo Bueno, para esto hay secciones secundarias que dice preguntarle a Himekoya World denuncia a Kafka en la sede de la Primera Edición Divina entonces pues ya está si gusta vamos a hacerlo, pues solamente para ver qué pasa, ¿no? vamos a ver, hago un panorámico y este aquí está, hablamos con Himeko mostrar el mensaje de Kafka ok, por el momento todo bien, todo tranquilo se entiende, supongo bueno, vamos para esta sección de acá arriba vamos a hablar con Welt, a ver qué nos dice mostrar el mensaje ok, terminamos la Primera Fase Opcional, claro este la, estas semanas de pues bueno, en general solamente es mucho texto yo creo que ya de aquí vamos a irnos a la pues a la sección, ¿no? vamos a irnos a la comisión de adivinación lufo TP plataforma y ya está ok, vamos a avanzar creo que hasta este punto lo puedo poner en cámara rápida listo no no si no 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 No, 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 no. A ver... ¿Qué? 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 A ver, a ver... A ver, a ver... ¿Qué? 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 No se puede ver si me siento. Pero yo puedo decirlo. De acuerdo, que hay que seguir uno de los reales y uno de los rulles. Como si te dice, primero te preguntas a mi. Posiblemente no te preocupes. una vez que no hay nada el primer pregunta es que no se preocupa solo, si es verdad y mentira este juego de divertido es que se puede aparecer en el primer pregunta si tu pensaste, ¿dónde piensas? ¿pues qué pregunta? ¿Cómo pensaste a Kafka? ¿Cómo responde? Si respondemos a la verdad, hay que hacer una mentira. El contrario también es lo mismo. O sea, ¿puedes abrir la regla? ¿Puedes abrir la verdad? ¿Puedes abrir la verdad? A ver si la... La verdad. A ver, vamos a ponerle que... Creo que eres buena persona. ¿Cómo? A ver, vamos a ponerle que... Creo que eres buena persona. No... Chale, ya me están casquetando. A ver, pues. Tiene que cambiar el futuro y convencer a los nuevos caballeros de que se vayan. Nah, prefiero atacarlos. Ah, no puedo. Hablar con los puños. Sí, qué flojera. Más rápido. Ok, regresamos con Kafka. ¿Vamos a ponerlo, ¿Esto es la de la vida? No, no podemos verlo. Pero no hay tan cosas. No hay que verlos. Fueron, no hay muchas cosas. No pasa nada en la guerra. La primera vez que no se ass ayuda. Y solo no hay otras cosas. No hay que dejarla. No hay que encontrarme. Me parece que no hay que estarla. Ah, ya lo voy a poder escoger. A ver. Preguntar sobre Kafka. Lo lógico es preguntar sobre ella. Oh, esta está buena. Oh, esta está buena. Ojo, eso es canónico, eso es real. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En cada pregunta va a haber una pelea, me imagino. Toma. Bueno ya está, eliminamos al... Al primero... Cambiar el futuro y evitar el combate. A ver, investigar. Destruir Arumata. Ok. Voy a girar este. Voy a meter este hasta acá. Este lo voy a girar hasta acá. Este giramos. Listo. ¿Y qué gano con esto? De tener Arumata no es tan difícil como parece. Bueno, creo que se va a pelear con él y yo ya terminé. Kafka. ¿Qué es eso? ¿Qué les voy a decir, si es raro o no? Los ojos, hija, los ojos Ni modo, tengo que echar dos verdades Quiero ver Qué picarra Por eso, mi respuesta es... Vamos a ignorarlas, vamos a ignorarlas Silencio, silencio Hay que mantener el misterio Pues dale, otra Los ojos, los ojos No sé, pero... Hay que asegurarme Hoy... No hay que responder No hay que responder No hay que responder No hay que responder Esta misión de... Mi acompañante es de Kafka Así que hoy vamos a preguntar solamente por Kafka ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si, por qué ¿Quién eres? De que... No hay que fender Dime No hay que ir Dime ¿Qué? ¿Cómo se trata de un húter con un húter? Esta chica está en contra de mi palabra. Mi nombre es que no se pierda ningún problema. No, no te pierdas a ese niño. Así que es el final de tu trabajo. ¡Esto... ¡Esto! ala eso no me lo esperaba bueno por mera suerte me lleve el equipo correcto tengo todos los elementos menos cuánto pero llévense los elementos vean los elementos más importante y lo van a pasar facilito recuerden healer tanque dps sub dps o convienen lo con mi equipo dps dps sub dps healer y ya está tip súper rápido rompan lo que son las espaditas de yang king y se regresa el escudo y así pueden noquearlo listo ya se acabó mochik miがいなかったら私と jimはさっきあの子に捉えられて 優秀国に入れられていた samuto ginoが私たちを助け出してくれるけど jim は酷い怪我を負うことになるでしょう その上 私たちと選手の関係はもっと悪化するはず できれば そんな未来は避けたいと思ったの いってもいいか 一時的に魔音の実を抑制できたわ あまり強い刺激を受けず知っている人にも 相手に合わなければ問題はないはずよ 待って 私と一緒に来ないの すまない かふか 一人だけ 一人だけ たくさん世話になった人がいるんだ その人に会いに行かねば それなら好きにすればいいわ どうせこの後のことについて エリオは何も言っていないもの 助けに来てくれて本当にありがとう また会いましょ お前のことは覚えている エピコン はは お前は以前 カフカにつきしたがっていた 違うか お前は ロレ 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 お前がそばにいた 覚えているぞ あの女とともにいて あんなに長く生きながられたのは お前が初めてだ ば explícate どの性格ハンターもエリオと取引をしている 他の奴の取引内容など知らないが カフカが俺と同じようにエリオに使われていることを考えると その望みは並大抵のものではないだろう あの女が行ったことすべてには大きな代償が伴っている お前を生きている 様々なことをしたはずだ お前のお前を生きている お前のお前を生きている お前のお前のビデオ ビレ ロレ ロレ presents ¡Suscríbete!